En una ceremonia privada, el Nobel de la Paz chino, Liu Xiaobo, fue incinerado este sábado según informaron las autoridades, mientras crecen los temores sobre la viuda, Liu Xia, quien se cree que está bajo estricto control del gobierno. Liu Xiaobo, reconocido intelectual y escritor, falleció el pasado jueves a los 61 años bajo custodia, después de haber sido excarcelado recientemente por un cáncer de hígado en fase terminal. Las autoridades de Shenyang, la ciudad en la que estaba ingresado Liu, informaron en una rueda de prensa este sábado que el cuerpo del Nobel había sido incinerado tras una breve ceremonia a la que asistió su mujer y amigos de la familia. El gobierno no precisó, no obstante, qué se hará ahora con las cenizas entre la preocupación de los allegados que temen que las autoridades no cumplan con los deseos de la familia. En rueda de prensa, responsables del gobierno de Shenyang mostraron diversas fotografías a los medios sobre la ceremonia de despedida de Liu Xiaobo, en las que se ve a su esposa visiblemente frágil, además del último momento antes de la incineración. El Nobel de la Paz fue condenado en 2009 a 11 años de prisión por incitar a la subversión, después de ayudar a escribir un manifiesto político que pedía reformas democráticas.